El terremoto Bueno alumnos todos sabemos que un cation y un anion cuando se casan tienen cationcitos Eso no es muy favorable para la salud del medio ambiente Así que mejor Oh dios esta tremendo Oh por dios Rápido todo eso Vamos 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 Es por ello que les voy a demostrar Lo que no se debe hacer Porque estoy haciendo esto Ya vieron todo es aburrido Así que les mostraré lo que no se debe hacer Para que así vean Lo que se debe y no hacer Ya que lo que se hicieron No lo hicieron bien porque o sea Adelante con lo que no se debe hacer Lleven para ahí Todos debemos tener en cuenta Que todo lo que sube Tiene que seguir subiendo Por favor Es la ley de ese sujeto Como se llama Pinocho Por favor Así que tú tienes que tener D strength D off 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 Hmm ¡Oh! 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 Bien. Antes de irme quisiera que repasemos un poco de lo que han visto hasta ahora. Se deben tomar las siguientes prevenciones. No abrazar a los árboles. Claramente es proveniente de la naturaleza. Y si hay terremoto, la naturaleza los odia. ¡No se acerquen a la naturaleza! Llevar 24 granos de arroz en los bolsillos. Siempre, ¿eh? Pero obviamente en el izquierdo, como todos lo saben. Odiar al jardinero por obvias razones. Tomar agua de cabeza. O asustarse de cualquier otra cosa. Y besar a una chica. Eso es esencial, porque obviamente te vas a morir. Y no te vas a morir sin besar a alguien. Bueno, ahora sí. Esto ha sido todo por hoy. Así que nos vemos la próxima vez, lamentablemente. ¡Chau! ¡Bien!